Esta noche a las 4.17 fuimos acudidos por la mayor catástrofe del último siglo desde el terremoto de Ersinyan de 1939. Estábamos durmiendo tranquilamente. A las 4 de la mañana sentimos un gran terremoto. Desperté a mi mujer y a mis hijos y corrimos hacia la puerta de salida. La abrimos y de repente todo el edificio se derrumbó. Sentimos a altas horas de la noche un gran terremoto. Recogí a mis hijos y salimos de casa. Mi casa es antigua, su construcción es muy vieja, tiene unos 100 años, así que me asusté de que se nos viniera encima. Los edificios de las calles empezaron a derrumbarse mientras estábamos allí. Los edificios de los edificios de los edificios de los edificios. Los edificios de los edificios de los edificios de los edificios.